De regreso y vamos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con Juan Carlos Ibarrarán. Está con Daniela Campuzano, quien será abanderada de la delegación mexicana en los Juegos de Río. Adelante, Chato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, compañeros? Nosotros, efectivamente, como bien lo dices, nos encontramos con la abanderada de la delegación mexicana, Daniela Campuzano. Daniela, ¿cómo te sientes? ¿Ya vas rumbo a Río? Muy contenta, emocionada. Estoy ya casi con un pie en el avión. Estoy muy, muy feliz y motivada para lo que viene. Daniela, ¿había inconformidad tuya y de parte de tu equipo de que te fueras muchos días antes a Río? ¿Qué pasó al final? Bueno, creo que nunca tuvimos una inconformidad. Al contrario, lo vimos como una oportunidad. Vamos a estar entrenando en Itaipaba a una hora de Río. Creo que es una muy buena oportunidad para aclimatarnos y para seguirnos preparando. Oye, ¿promesa de medalla? No, mi promesa es hacer mi mejor esfuerzo. Eso es lo que voy a hacer. Creo que, pues, como lo he dicho, creo que un top 10 sería un excelente lugar. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta allá en el estudio para Daniela? Sí, claro. Daniela, qué gusto saludarte. Me imagino que, a diferencia de tus demás compañeros, tú vives un momento diferente independientemente de la competencia. ¿Has podido dormir estos días? ¿Te has imaginado el estadio, el momento que saldrás con el Ávaro Patrio? ¿Es diferente que todos tus demás compañeros, Daniela? Sí, creo que es algo, un gran privilegio, un gran orgullo. Estoy nerviosa, contenta y creo que, pues, que va a ser un momento inolvidable en mi vida. ¿Qué tal, Daniela? Te saluda Leonardo Villalpando, el mejor de los éxitos. Y saber qué tanto se puede asemejar lo que acaba de suceder en este mundial, en este campeonato mundial, donde terminaste decimotercera, si no mal recuerdo, a lo que podría vivirse en los Juegos Olímpicos. No escuché la pregunta, disculpa. ¿Qué tanto se podría asemejar lo que se vivió a inicios de julio pasado, en el campeonato mundial, donde terminaste en decimotercer lugar, a lo que se estará viviendo en Juegos Olímpicos? ¿Qué tan lejos o qué tan cercano podría estar ese puesto o pelear algo más? Yo creo que es una competencia muy diferente, pero creo que, pues, puedo estar muy cerca de esos lugares o en un lugar mejor y creo que haré lo mejor y eso es, pues, todo lo que puedo dar, ¿no? Mi mejor esfuerzo. Bien, Daniela, horas, horas de viaje. Preguntarte sobre tus rivales, tus rivales. ¿A quién ves al rival a vencer? ¿Quién será tu rival a vencer, independientemente que sean los deportistas? Soy uno mismo. ¿Para ti quién es el rival a vencer? Creo que el principal rival soy yo misma. Creo que me he preparado muy bien y lo que tengo que hacer es, pues, estar concentrada y creer en mí misma. Daniela, ¿qué significa ser abanderada de una delegación hoy con esta situación que se vive en México y en una edición en donde se va con un número, tal vez, récord de participantes en esta delegación y que hoy te toque a ti ser esta abanderada? Pues, es para mí un gran, gran honor, un gran privilegio. Creo que, pues, es algo que no se puede describir. En estos momentos me siento, pues, muy contenta, muy nerviosa y creo que muy orgullosa de mi país y de todos los mexicanos. Creo que los deportistas somos un ejemplo y tenemos que enseñar que podemos dar lo mejor de nosotros y que México puede. Daniela, son varios días llegas que mañana, compites el 20 de agosto. Son varios días en donde, indudablemente, adaptación, clima, altura, que, bueno, es al nivel del mar. ¿Todo eso te va a beneficiar todos estos días previos a tu competencia? Sí, vamos a estar en un lugar que se llama Itaipaba, que está como a hora y media de río y creo que es una gran oportunidad para aclimatarnos, sobre todo es un lugar que no conozco, pero nos lo recomendaron mucho para entrenar la parte técnica, que es algo muy importante en mi deporte y, pues, estoy contenta y emocionada de estar ahí y de poder tener esta oportunidad de llegar con anticipación y prepararme. ¿Quién te lo recomendó, Daniela, este lugar para hacer este campamento previo a tu debut? Un ciclista brasileño que está clasificado para las Olimpiadas, que es un gran amigo y que, pues, hemos tenido la oportunidad de conocerlo en las competencias y de estar cerca de él, se llama Avanchini, se apellida Avanchini. Perfecto, Daniela, Daniela Campuzano, deportista que representará a México en los Juegos Olímpicos, pero sobre todo abanderada en la inauguración. Mucho éxito, Daniela. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Juan Carlos Ibarraán. Regresamos contigo en cualquier momento cuando haya más movimiento. Un abrazo, Vasco. Igualmente, un abrazo, buenas tardes y buen provecho para los que estén comiendo. Muy bien, nosotros todavía faltan unos minutos. Vamos a publicidad, regresamos en menos de un minuto. Continuamos en TBC Deportes al Día.